¿Eh? ¿Eh? ¿Y me da una niña de vergüenza? ¿Quieres subir la de antes y vamos aquí juntos para que hagas de vergüenza sobre todo el escenario? ¡Me cago! ¿Eh? Marco, con la de una se vuelve chocha. De hecho, creo que me estoy mirando, Marco. ¿Eh? La incontinencia, es algo natural en esta edad. Bueno, no me ha hecho la de antes y Marco. ¡Ay, por Dios! ¿Dónde me ha puesto antes? ¿Eh? ¡No le matas! ¡Uy, qué de tiempo ha pasado, eh! ¡Oh, por favor! ¡Uy! Espera, yo voy a poner aquí un papel también. Pero, Marco, no puedo parar, ¿eh? Eres joven. Marco, tienes que empezar a plantearte lo de tus problemas. ¿Qué es ahí? ¿Una pandereta? ¿El qué? ¿La pandereta? Se tapando al pescado. Pero supuestamente no tiene que estar ahí, ¿verdad? ¿Eh? Es que aquí nadie entiende lo que está pasando. Es normal. Es normal. Hace tiempo que el pescado veo que no se mueve. No me entiendo. ¿Qué le he visto? Bueno. ¿Eh? 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 Venimos a contaros porque hay muchos... ¿Quién estuvo aquí la primera vez que he sido aquí lo de Cachalote? Yo. Hay gente. Hay gente. Y hay gente nueva. ¿Quién no ha estado nunca? Yo. ¡Madre mía! ¿Qué hay gente que no ha estado nunca? ¡Me estaréis flipando! ¡Ja, ja, 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 ja! No vas a entender nada. No es normal. ¿Qué problema? ¿No van a entender nada, Marcos? ¿Eh? Sí, sí, no van a entender. Bueno, venimos a contaros porque el que estuvo aquí vio algo que pasó ya hace tiempo. Pero nosotros, bueno, llevamos... ¿Cuántos, cuántos años llevamos, María? Ya no sé. Ya estoy fatal con lo mío, Marcos. Llevamos muchos años. Entonces, claro, nadie entendía lo que estaba pasando antes ni lo que estaba pasando ahora. Entonces, venimos a explicaros cómo surgió todo. Aquí hicimos una historia una vez, que en ese momento fue el presente. Y ahora es pasado. Ahora es el futuro en el que vamos a explicar el pasado del presente que vivieron. O sea, todo es un marco que fui yo, ni yo me enterizo que lo he escrito. Bueno, vamos a hacer una cosa, María. Lo que podemos hacer, fíjate... Dime. Mira, tú sigues igual de guapa, ¿eh? ¿Qué dices? Me han remanecido los dos pelos. Lo que vamos a hacer es explicaros lo que pasó, cómo surgió todo, cómo conocí yo esta prenda. ¿Eh? 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 No me ha salido otra cosa, eso es lo que digo. Bueno, ¿y lo que vamos a hacer? Bueno, nada. Os dejamos con el comienzo de la historia, ¿vale? Espero que la disfruten. Que disfruten mucho de este espectáculo. Nos lo llevamos cienes y cienes de años. Es que no nos morimos nunca. Ahora vais a ver cómo empezó todo. Un aplauso para ella que lleva toda la vida luchando por esto. Adiós. 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 Reducir, reducir, ya que hemos hecho caballero, ¿eh? Estaba guayna, ¿eh? Anterior. Hace mucho tiempo, dos personas completamente desconocidas coincidieron en el sitio más extraño en el que pueden coincidir dos personas, en un curso de inmersiones piscineras. Ella era de los pueblecitos llamando con... Oye. ¿Qué pasa? Pues directo un poco a lento, es que no me da tiempo a pronunciar bien. Claro, ¿cómo no? Gracias. No hay de qué. Hace mucho tiempo, dos personas completamente desconocidas coincidieron en el sitio más extraño en el que pueden coincidir dos personas, en un curso de inmersiones piscineras. Ella, procedente de una familia humilde de un barrio de lo más catetillo, supo desde pequeña que tenía un ton para llamar a las cabras desde varios kilómetros de distancia, y era experta amasando pan duros con sus dedillos por rudillos. A ella le gustaba chuparse el pelo saladito, comer natillas con patatas fritas, quitarse barbicos muy cerca del espejo, y se negar saliva con el sonido de los macarrones. Entonces, el nativo Puleva Leva... ¡Concéntrate! Es que parece que dije batido. Venga. El nativo de un palacio real y expulsado de su reino por friki, friki, reino del reino de frikitón, desde pequeño tuvo la cualidad de recordar la fecha de caducidad de todos los alimentos que consumía, y soltar piropos a diestro y siniestro a todas las mozas, ya fuesen guapas, feas, gordas, rubias, pelirrojas, tartamudas, incluso en las procedentes de Belén. A él le gusta quitarse paluegos con la uña del dedo meñique, probarse ropa interior femenina y oderse las manos después de pelar gambas. Y estos son ellos. El nativo Puleva Leva... El nativo Puleva Leva... El nativo Puleva Leva... El nativo Puleva Leva... Sí, sí, sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué, qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien, aquí ¿Cómo te llamas? Marcos ¿Y tú? María Encantado Encantado ¿Es tu primera inmersión? Sí, es la primera vez Pero bueno, lo he visto muchas veces en la tele ¿Es peligroso? No, 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 aquí no ¿Es peligroso? ¿Tengo miedo? No, no, no pasa nada ¿Ves cómo es peligroso? ¿Ves? Ya empieza en la bola No es tan fácil, como decían Cuando dice el diálogo ¿Eh? Cuando dice el diálogo Sí ¿Vuelves llamas al hablar? Sí ¿Cómo le llaman? ¡Gracias! ¡Gracias!